Asociación Horizonte. Este proyecto Hombre Organiza, una vez más, estos mercadillos tan simpáticos, con muchas voluntarias que llevan años y años. Bueno, vamos a hablar con Elena Saez, que ella, bueno, siempre, yo la conozco de toda la vida, aquí también voluntaria, ayudando para este gran proyecto. Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo está yendo esto? ¿Habéis levantado tempranito? ¿Habéis madrugado para montar todo esto? Sí, hemos madrugado, como cada rastrillo tenemos que madrugar para montar, mira todo lo que tenemos que montar. ¿Y cómo está yendo lo que llevamos de mañana? Muy bien, estamos estupendamente, muy bien, muy bien. ¿Y una cosa voluntaria, voluntaria, más voluntaria que voluntaria, no tenemos que decir? Sí, digamos que sí, que más mujeres que hombres, pero vamos, también hay chicos. Pero que sí hay que aprovechar que ahora hay muchos turistas, ¿se ven extranjeros, se ven...? Sí, 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 que se ven bastantes también, sí. Porque en invierno sí somos más de aquí, ¿no? Todos de aquí de Marbella. Sí, claro, todo el mundo de aquí, aunque hay mucha gente del este que también está en invierno, mucha gente mayor. Elena, el dinero recaudado hoy, ¿dónde vais a parar? Pues el dinero es por Horizonte Proyecto Hombre. A tapar mucho huequecito. Exactamente, la jefa ya después lo dedica, lo dirá Isabel, Isabel ya lo dedica donde es más necesario. Bueno, ¿y qué tienes? Cuéntame, ¿qué tenéis en este estado? Hoy tenemos de todo, tenemos mucho cristal, cerámica, cuadros, de todo, tenemos de todo un poquito. A ver, buen precio y en buen estado todo lo que ponen ellas, ¿eh? Que cuidan, que estén bien, cuidados. Pues, Elena, que vaya bien todo el día, de verdad, enhorabuena por esa labor tan bonita que hacer. Gracias a vosotros que nos ayudáis siempre muchísimo. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar con doña Isabel, que ella es la presidenta de esta asociación Proyecto Hombre, que lleva muchísimos años luchando por esta causa. Y, bueno, pues hoy con este margarillo tan especial, que hay tantas voluntarias y ponen tanto interés, vamos a hablar con doña Isabel y así vamos a saber un poquito más cómo va la asociación y dónde van y destinados por lo que se recaude hoy. Bueno, buenos días, Isabel. Hola, muy buenos días, buenos medios días ya, ¿verdad? Buenos días. Ya estamos a las 13 horas. ¿Cómo va Proyecto Hombre? ¿Cómo va la asociación? Pues mira, como está ahora mismo toda la sociedad, ¿no? Teniendo que hacer mucho esfuerzo para poder sacar nuestros proyectos adelante. Nosotros no tenemos un apoyo grande económico de las administraciones y entonces eso por una parte ahora, en este momento, fíjate que tiene que ser para nosotros motivo de no una grave preocupación porque siempre nos hemos apoyado en nuestro trabajo, por ejemplo, con nuestros rastrillos, que tenemos seis al año. Entonces, si este mes tenemos rastrillos, el mes que viene no, pero al otro sí, el primer domingo de cada mes. ¿En San Pedro también, no? O sea, ¿son listos enero en San Pedro? En San Pedro tuvimos unos años y lo dejamos porque el esfuerzo era mucho más grande y después los resultados eran muy pocos. Y la verdad es que se ven así los están y parece una cosa sencilla, pero esto exige muchos meses de trabajo previo. ¿Cuáles son las necesidades más prioritarias hoy por hoy? Pues mira, nuestras necesidades siempre son tener repuesto de nuestras voluntarias, porque como tú me ves, yo ya tengo años y en Junta Directiva tenemos a alguna gente más joven, pero somos gente ya con cierta edad. No nos falta entusiasmo, ¿eh? Y yo animo que a toda la persona que tenga unos años y se le haya pasado por la cabeza hacer un voluntariado, por favor, que venga. O sea, que tenemos la reposición constante del voluntariado. Llevamos 30 años, ¿qué necesitamos? ¿Una voluntaria o un voluntario? Porque veo que hay muchas mujeres, pero pocos hombres, ¿no? Bueno, los hombres como que también tenemos hombres, ¿sabes? Pero son una minoría. Siempre en nuestra sociedad el hombre es como el último que se entera de que hay que hacer cosas por los demás. O sea, a lo mejor lo estructura, lo ve, en todos los cuestionarios aparecen que los hombres dan ideas maravillosas, pero luego a la hora de currar, lo que aparecen son más mujeres. Y yo no soy feminista, yo soy que creo que tanto vale un hombre como la mujer cuando le es útil a la sociedad. Pero que lo que acaba de decirme con que ves más mujeres es una realidad. Y es que eso es una realidad. Tú ves detrás de todos los stands, la gran mayoría, que hay también algún hombre, la gran mayoría somos mujeres, si es cierto. Y el dinero recaudado hoy, ¿qué huequecito es el que vaya a tapar? ¿Y sabe que tenga...? No te lo vas a creer, pero nosotros, con que cada mes salgamos adelante, nuestro programa son varias cosas. O sea, tenemos atención a la rehabilitación del toxicómano, tenemos la parte de acogida, piso tutelado, 24 horas, y la parte de reinserción. Luego tenemos dos centros de prevención en dos barrios, en La Patera y en El Ángel. Y tenemos también programas en colegios para familias y para niños de prevención. O sea que es ambicioso nuestro proyecto. Entonces, cubrir, ahora mismo lo que estamos haciendo es cubriendo nuestros gastos. Tenemos el proyecto de El Ángel, que no lo dejamos, que seguimos adelante, que queremos empezar por lo menos a hacer la pista de voleibol, porque con las pistas de voleibol los chicos jugando aprenden muchísimo, quitan a los niños de la calle, les da una manera de entender la vida en equipo, y jugando y haciendo que todo su equipo sea líder. Entonces, te quiero decir que, ¿a dónde lo vamos a cubrir todas esas necesidades? Tenemos nueve personas de salario, porque son personas técnicas expertas, ¿no? Y no tienen más remedio que tenerlas. Tenemos también las personas en secretaría. O sea, sacar nueve salarios hoy, 250.000 euros es nuestro presupuesto del año. ¿Cuántas personas acogidas en este momento? Pues no te sé decir ahora mismo el número exacto, pero en chicos de programas terapéuticos andamos casi siempre en 30, 35, 40. Y en los centros de los CIS, pues andamos siempre inscritos, tenemos por cada centro de los dos que tenemos unos 70 niños, más luego todo lo que se hace en el trabajo de prevención. Podemos atender al año una media de 400, 500 personas. Más luego el programa que tenemos para familias, de formación constante, los programas cero, y luego los programas que tenemos también de formación y de preocuparnos de nuestro voluntariado, que el voluntariado hay que cuidarlo. Ese no está colgado en una percha que lo coges y te lo pones, ¿no? Hay que trabajarlo también, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. O sea, que estamos cubriendo gastos. Esa es la verdad. Antes de finalizar, ¿quieres hacer algún llamamiento de solidaridad para las personas que quieran donar zapatos que estén nuevos, en buen estado, o ropa en buen estado, que la pueden llevar a los centros distintos que tenéis o hacer donaciones a un número de cuentas o a un llamamiento, Isabel, para...? Pues mira, tenemos páginas web que pueden acercarse a ella. Tenemos también teléfono 952-77-5353, para la asistencia de los chicos con problemas de drogodependencia. Y luego, pues mira, ahí tenemos una mesa que yo te pido, por favor, que pases con el cámara, donde tienes los números de cuenta. Ayuda económica siempre, pero ayuda de ti como persona voluntaria. Mira, yo soy empresaria y, sin embargo, los días del voluntariado para mí son un día de auténtica fiesta. Fiesta que tiene un fin social. Y ayudar a mis chavales de Proyecto Hombre, no hay cosa que más me llene y más me satisfaga. Siempre les digo a mis voluntarias que el alimento que tenemos, que el retorno que tenemos, son nuestros chicos rehabilitados, una familia rota que se vuelve a unir y vuelve a ser una familia para vivir una vida relativamente feliz, porque en la vida somos relativamente felices. Entonces, muchas veces, que por eso se equivocan nuestros chavales, que quieren buscar la felicidad completa aquí en este mundo. Y la felicidad la vamos haciendo en el día a día, con las cosas que podemos y que no debemos dejar de hacer. Yo me gustaría que toda persona que en este momento no sepa qué hacer, que se venga a Horizonte, que le vamos a dar una tarea que la va a hacer feliz, la va a hacer más humana y la va a hacer feliz. Muchas gracias. Gracias a usted por sus palabras y enhorabuena por esa labor tan bonita que hacéis tan humanitaria, de verdad que se caiga adelante con Proyecto Hombre y que cada vez esperemos que haya más gente solidaria y que sea una esta causa. Muchas gracias. Lo necesitamos, ya no solamente para Horizonte Proyecto Hombre, creo que estamos en un tiempo que tenemos que aprender todos a ser más solidarios, tenemos que ayudarnos todos, no quejarnos y ayudarnos. De verdad, gracias. Venga. Hablamos con doña Ángela Fernández, voluntaria también hace mucho tiempo, de la asociación Proyecto Hombre, y vamos a preguntarle cómo van las ventas ya, que ya estamos ya casi por la tarde ya, a ver cómo está toda la mañana. ¿Qué tal Ángela? ¿Cómo está? Mira, la venta está fenomenal. Yo tengo mucha suerte porque como vendo, mira, cosas distintas, para las llaves, para las cortinas, para los flecos, para sofá, vendo de todo, corbata. Hay muchas monerías, ya vemos aquí que tiene de todo. Sombrero, espérate que me voy a poner este sombrero. Prueba este sombrero, ¿cómo te queda? Para ver si alguien lo compra, seguro que lo vas a vender todo. Es una buena vendedora, en Ángela. Hombre, por favor, si es que esto, y unos precios, de verdad, ¿tú te crees que esto es un euro y esto tres? Hombre, te lo vas a quitar de las manos, bueno, de la cabeza, te lo vas a quitar de la cabeza. Cinco, que me alegro mucho de veros. Gracias, enhorabuena. Tengo una foto, la tengo que dar, estáis guapísimas. Gracias, te favorece, Elgo, está muy bien con el sombrero. El escudo de Marbella, lo vendemos. Don Luis Domingo López, vamos a entrevistarlo porque es el secretario general el que lleva la parte administrativa, la que nos va a dar los datos para los interesados en ser voluntarios, a ser donativos, que todo es bienvenido. Vamos a entrevistarlo hoy en este rastrillo, que creo que está yendo muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, pues aquí estamos intentando que vaya muy bien. De momento la recaudación se hace difícil, vamos como subiendo una montañita, pero poco a poco vamos llegando a la cumbre. Y como vamos a estar aquí hasta las nueve de la noche, pues esperemos recaudar unos seis o siete mil euros, que es lo que habitualmente recaudamos en los rastrillos. De momento hemos cumplido dos mil, los dos mil primeros, así que animamos a las voluntarias para que sigan trabajando. Me gustaría que dieras el teléfono, la página vuestra, para todo el que quiera seguiros o hacerse voluntario, hacer algún donativo, en fin, que lo tenga todos los datos directos. Sí, sí, estupendamente. Nosotros somos la asociación Horizonte y representamos a Proyecto Hombre Marbella. Por lo tanto, para que recuerden la página web, es todo seguido, horizonte-proyecto-hombre-marbella.org. Y el teléfono es muy facilito, 952, Prefijo de Málaga, 868-652. Pero en la página web tienen toda la información, porque somos una entidad muy transparente. En la página web tienen nuestras cuentas, la junta directiva, el equipo técnico, información sobre el voluntariado, los programas de voluntariado en los que pueden participar. Es decir, la tenemos muy actualizada. Además, tenemos perfil en Facebook y en Twitter. De manera que, en la página web es donde mejor se pueden informar. La cuenta está en Barclays, pero seguramente es un poco difícil que tomen los 20 dígitos y en la página web también aparecen. Muy bien. Y los fondos que se recauden hoy, ¿qué huequecitos son los que se van a cubrir? ¿Qué tienen más prioridad? Nosotros, el huequecito más importante que tenemos siempre es pagar al personal. Tenemos nueve personas especialistas en plantilla, con contrato indefinido, porque nuestro programa es un programa muy específico y lo tienen que desarrollar profesionales muy formados. Entonces, cada final de mes tenemos que pagar a nueve personas. Por lo tanto, cada principio de mes nos preguntamos si será posible. Pero gracias al esfuerzo de más de 100 voluntarios, siempre llegamos a poder pagarles. Estamos siendo una de las únicas asociaciones casi de España que no ha retrasado ninguna paga todavía hasta el momento, gracias al trabajo que hacemos con nuestras voluntarias. Pues enhorabuena por esa labor tan bonita que ha sido tan humanitaria y esperemos que recaudáis mucho dinero hoy, en esta ocasión. Muchísimas gracias y esperamos que haya más gente que se implique con nosotros, porque no solo necesitamos dinero, necesitamos también personas que hagan algún trabajito. Con dos o tres horas a la semana es suficiente. Y además no solo ayudan a los demás, sino que sobre todo se ayudan a sí mismos. Sí, que es muy gratificante ayudar a los demás. Gracias. 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 Hablamos con Juan Gómez de Arama y ellos son los encargados responsables de hacer aquí el arroz, que es una paella enorme. Vamos a ver para cuántos comensales y cuántos kilos de arroz necesita esta paella. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Aquí estamos hoy colaborando con Horizonte y con la asociación nuestra también. Con la fuerza, ¿no? Hábleme de su asociación. Nuestra asociación es una asociación de alcohólicos rehabilitados y estamos en Santa Marta, en la calle Lledal, número 35, y colaboramos con Horizonte. Ellos montan el rastrillo, nosotros montamos la barra y eso para recaudar algunos fondos también para la asociación, porque estamos últimamente con las subvenciones, no están muy mal, entonces estamos haciendo estas cosillas para... La subvención ahora mismo ha parado todo. Está todo parado. Ahora han salido, pero vaya, de aquí a que las cobremos, falta todavía. ¿Y qué son vuestras necesidades? ¿Qué necesitáis? Hombre, nosotros lo que más necesitamos es cubrir los gastos de lo que es la psicóloga, trabajadora social, médico, luego también tenemos que pagar los gastos de luz, agua, teléfono, en fin, todo lo que conlleva mantener toda la asociación. Y eso es muy importante la ayuda psicológica, ¿no? El equipo de psicólogos. Sí, el equipo psicológico es muy importante para los enfermos al principio, bueno, luego también, pero ya al principio es fundamental porque el programa va compuesto de terapias de grupo y terapias con el psicólogo, entonces... ¿Muchas rehabilitados? Sí, que hay, nosotros habremos ahora en la asociación ciento y algo. Bueno, vamos a hablar ahora del arroz, ¿qué le parece? ¿Cuántos kilos de arroz necesita para este paellón? Pues a esta paella le echamos 14 kilos de arroz, le hemos echado hoy, le podemos echar hasta 15, 16. ¿Qué ingredientes lleva, que le habéis echado además del arroz? Bueno, pues además del arroz lleva pollo, lleva carne de cerdo, costillas, calamares, gambas, en fin, todo lo que... Ahí lo he dicho y también echándole azafrán para que le dé el colorcito. Sí, para que le dé el colorcito. Un poquito de color, claro. Bueno, ¿para cuántas personas calcula que habrá? ¿Cuántos platos se pueden sacar? Para unos 200. ¿Para 200? O sea, que hoy aquí nadie va a pasar hambre, ¿eh? O sea, con un ticket que vale nada y menos, ¿no? Es muy baratito, a dos euros el plato de arroz y luego tenemos montadito a un euro y medio y los pinchitos y los refrescos a un euro. Es decir, que esto está todo muy barato. Y el gasparso también. Os va a faltar, ya veréis, os va a faltar aquí paella, pa tantas personas, pero seguro que hay más. Muchísimas gracias. Ahora tú cuando le llegues ya el olorcito por ahí y vayas llegando a los edificios, va a bajar todo el mundo a comerse el arroz. A ver si es verdad, a ver si lo vendemos todo. Porque recaudáis fondos y que os vaya bien en la asociación. Pues venga, muchas gracias. Gracias a vosotros.